Hace días que no la cantabas. Terecita. Tacha, tacha, ya no puedo caminar, porque no tiene, porque en la pauta, las dos paticas detrás, tacha, tacha, ya no puedo caminar, porque no tiene, porque en la pauta, las dos paticas detrás. Una cosa me da risa, ancho vieja sin camisa, no se ven las carastas, porque vienen las filistas, para zarpes, salito, chihuahua, para soldados, para mujeres, jalitos, para mar, todillos, tacha, tacha, ya no puedo caminar, porque no tiene, porque en la pauta, las dos paticas detrás. Tacha, tacha, ya no puedo caminar, porque en la pauta, las dos paticas detrás. Una cosa me da risa, ancho vieja sin camisa, no se ven las carastas, porque vienen las filistas, para zarpes, salito, chihuahua, para soldados, para mujeres, jalitos, para mar, todillos, tacha, ya no puedo caminar, para mar, todillos, tacha, ya no puedo caminar, porque vienen las filistas, para zarpes, salito, chihuahua, para soldados, para mujeres, jalitos, para mar, todillos, tachitos. Tacha, tachitos, 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 tach No se ven las carastas, porque vienen las filistas, para hacer el salto, chavar para soldados, para mujeres Jalisco, para amar todos los dedos. No se ven las carastas, porque vienen las flutas, las dos faticas de la tapa. Una cosa me da risa, pa' chonir sin camisa, yo se ven las carastas, porque vi en las pistas, para sarpes santos, chauro para soldados, para mujeres jaliscos, para más toditos letos. Gracias, ya no puedo caminar, o que no tiene, o que no salta, la sopa chica se va.